El 7 y dije, me voy el 14, y el 14 salió que tenía COVID toda su familia. Buscarme, muchísimas gracias, mucho gusto hablar con usted, le agradezco un montón. Y sigo así porque de verdad que... Mencionan, y me decía mi esposa, que eso no es verdad. Mira, yo te voy a decir una cosa, Jorge, adaptarse a las circunstancias. Esto va a pasar, va a pasar, tiene que pasar. Si no tengo dinero para sus casas blancas, les pongo esas que son de tela. Están todos hermosos, que me huelen así. Sí, son hermosos. Luego vengo y aquí me he estado varias veces al borde de la muerte, pero Dios no me quiere todavía. La persona que he visto está en 97, pero tú llegas al mil. Dices, superaste todo, todo. Y si no puedo creer que tengas esa fuerza, esa energía... Aquí en esta foto fue en el... Cuando sube me dice, Carmen, ¿qué crees? No puedo respirar. Me despierto, lo volteo, lo veo, estaba negro. Echaron, tu papá se siente mal. Y me dice, ¿qué hago, mamá? Llévalo al 20 de noviembre. Él está asegurado, llévalo. Lo lleva, ya no sale. Pero a mí, yo no me imaginé jamás que tuviera ese bicho. De hecho, yo fui la primera mujer que estuve en el 20 de noviembre. Llega mi esposo, me dice, no puedo respirar. Ya para que se quejara era porque ya estaba morado. Pero yo entre sueños, anestesiada, bloqueada, sabía que estaba mi hijo. Jamás vi ni a mi esposo ni a mi hijo. Y dicen que nos tenían a los tres en la cama, en terapia intensiva. Intubaron a Manolo, intubaron al papá y me intuban a mí. Fallece Manolo el 5 de abril. Jorge el 18 de abril. Y yo casi me voy a finales de abril, el 30 de abril. 40 días intubada y el doctor que me atendió me dijo, volviste a nacer. Eres un verdadero milagro. Pero yo cuando despierto, ya traía la traqueostomía y se fue. Entonces, cuando yo llego aquí, siento esa ausencia. Y veo a mis hijos, no sabía si quebrarme por la ausencia de Manolo y mi esposo o por lo que sufrieron ellos. Ellos fueron a recoger los cuerpos, los llevaron a incinerar solos. Y ellos rezaron solos los rosarios. Nadie pudo asistir. Y yo en coma, yo en coma. Nadie me dio información, pero yo sabía que ya no estaban aquí. Entonces le digo a uno de mis hijos. Tenían unas caras. Le digo, dime la verdad. ¿Tu papá ya se murió? ¿Tu papá ya se murió? Y Manolo también, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿De quién te dijo eso? Le digo, porque lo sé. Le digo, yo lo sé que ellos ya se fueron. Le digo, no me voy a poner alterada. No voy a cortarme las venas. No voy a hacer nada. Me dice, sí, mamá. Ok. No pasa nada. Lo que debemos de hacer es estar felices. Ser felices con lo que tengas. Para ser felices basta que saques una lotería y te pongas a jugar con tus hijos. Para ser felices basta que saques una cuerda y te pongas a brincar la cuerda. Que tomes el sol de la mañana. Dar gracias que estamos vivos. Dar gracias de que tenemos árboles. Yo considero que para superar un duelo, número uno, no tener apego a nada. Número dos, no tener vicios de ninguna especie. O sea, no me refiero a que sean drogas, no. Puedes tener vicios del azúcar, como es mi caso. Eso es un vicio. Y ¿sabes qué? Por mí, por mi fortaleza lo deje. Porque soy diabética. Si tú me checas mi glucosa, mi glucosa anda en 100, 95, 120 máximo. Y no permito que suba más. Porque consumo mucha fruta. Me encanta la fruta. Número tres, tener metas en la vida. Tú debes de mantener siempre metas en la vida. Y aunque te digan que no, decirte yo puedo porque yo quiero.